En el 2010 hicimos historia, y este año comenzamos con el febrero impactante de CB24. Prepárate para toda una descarga de risas. ¿Querías más Aida? Ahora tendrás para rato, porque llegan los episodios más recientes. ¡Tanío! Si pudiera darte una patada y vas a ser el primer marido en pisar la luna. Otro que llega con nuevos capítulos es uno de tus favoritos explosivos. Las tardes serán impactantes con la descarga de pasión, intriga y romanticismo. Con el espacio dedicado a las novelas de mayor éxito de Brasil. De Globo TV te presentamos la producción que ha batido récords de sintonía, El Rey del Ganado. ¿Quieres más? Pues ponte cómodo, porque CB24 reafirma su compromiso con la televisión local. Y en febrero llega la nueva temporada de Rubén, más impactante que nunca. Le dieron una pela a una persona en un sandpark. Por ser homosexual. Las mejores exclusivas, nuevas secciones y el conteo regresivo más completo para las elecciones del 2012. Pero si quieres liberarte y pasar un rato relajado, te llevamos a los destinos más exóticos que puedas imaginar. Desde la comodidad de tu hogar en Buen Viaje. Y agárrate bien, porque pronto tu pantalla explotará de diversión con el comentado estreno de Goza la Noche. El programa que marca el regreso a la televisión de Raúl Carbonell y sus nuevos personajes. Eso va a ser, mira, un batazo de cuatro esquinas por encima de la velja en la nueva entrada. Y por supuesto, más de los programas y series te has convertido en tu favorito. Esto es solo el principio en el febrero impactante de CB24. Más diferente, más local, más atrevido. Solo por CB24. No, 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 no Gracias por ver el video.